Bien, le visita todo el estado de Balónica, los representantes del Junior y ustedes que siempre están presentes en todo el fútbol nicaragüense. ¿Contento de estar aquí? Sí, pues, gracias a Dios de nuevo, siempre dando a ustedes las gracias a vos también por la oportunidad y la verdad que también es una oportunidad esta porque es bien bonito, es una cuestión que también quiero transmitir a todos aquellos que se sienten nicaragüenses y que les gusta el fútbol, porque venir a un lugar de este es bien bonito, pues, se lo recomiendo a cualquiera, un lugar donde encuentras neblina, encuentras lluvia, o sea, diferentes tipos de clima y pues la verdad que yo no conocía y esta es una bonita oportunidad también para intercambiar con los directivos, con los mismos jugadores de esta zona, ¿no? Y entonces, por supuesto, apoyar al Junior para buscar el objetivo de ascenderlo más pronto este año a Segunda División y ojalá, pues, Dios quiere, así lo logremos. Bien, Balónica, ¿qué, Padre? Sí, eso te digo yo cuando te viven, ¿verdad?, que te felicitaba en ese aspecto porque vas a estar muy por delante de muchos otros programas, tanto por Facebook como en YouTube, por radio, ¿verdad?, de que aquí han de verdaderamente tener que estar verdaderos periodistas cubriendo este tipo de eventos, pues, no solamente a nivel de Primera División, sino en todo y yo te agradezco porque también vos has estado en la Turangarita, donde están los chavalos y, pues, ahora es esta oportunidad. Creo que también viste ahí cómo están los muchachos de aquí de Pantasma.